Buena gente ¿Dime? Sí, mierda, ahora Escuchadme y qué vamos Ahora nos vamos a acordar de una persona que ha dado muchos años por esta hermandad Que ha sido capaz de nuestra madre de Rosario, el Juani ¿Y nos vamos a acordar de él? Porque él siempre se acuerda de ustedes, mierda ¿Qué huele el señor Horacio? Vamos a verlo todo por igual, valiente Vamos por igual ¡Este! Seguimos dentro de los mandos, ¿eh? ¡Venga del frente! ¿A la izquierda o alante? Un poquito a la izquierda o alante Eso de mierda ¡Venga, seguimos del frente! Otra poquito a la izquierda Un poquito a la izquierda o alante ¡Venga del frente! 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 Gracias. Gracias.